Hola amigos de Air Market, ¿cómo están? Nuevamente un vídeo para ustedes. Calidad de vídeo. Aquí vamos a hablar hoy de las pistolas 1911, ya la legendaria Kohl 1911, conocida también como la M1911 y también conocida como Boca Ancha. Es una de las pistolas más imitadas y vendidas del mundo. Recordemos que fue una pistola que fue adoptada por el ejército norteamericano y es una pistola realmente de primer nivel mundial. Cien años fabricando, cien años imitando, copiando la pistola. Las grandes marcas del mundo han imitado la pistola Kohl 1911. Hoy día vamos a hablar de la Kohl 1911 y les comento que Air Market tiene la representación de la 1911 Kohl. Llegan los revólveres Kohl Python, los Kohl Anaconda y todas las pistolas Kohl 1911. Así que vamos y les voy a mostrar la calidad de pistolas calibre 45 y también se fabrican en 9mm 1911. Toda la marca que tiene Air Market hoy día físicamente en los locales para entrega inmediata. Incribiendo el cliente su arma, registrándola con su domicilio, con los documentos que exige la autoridad fiscalizadora. Nosotros estamos dispuestos a entregar esta línea de pistola de primer nivel mundial. Partimos con la primera. Kohl 1911 se fabrica en calibre 9mm. Perfecto, con el seguro tradicional de empuñadura, ¿no es cierto? En calibre 1911. Gatillo extraordinario, patentado por la 1911. Y acá tenemos una color ocre, la Kohl M45 A1, 1911. Muy linda, color ocre, color tan, con riel picatini. Esta es una pistola más moderna, pero marca Kohl. Y posteriormente vamos a hablar, imitada por Kimber, 1911. En muchas versiones, Air Market no las puede mostrar todas por motivos de cupo. Por lo tanto, hoy día les voy a mostrar esta línea Kimber en 1911, que son pistolas, la modelo Tactical Entry 2. En calibre también 45, y se fabrica en 5 pulgadas, y se fabrica también en 4 pulgadas, coma 25. Por lo tanto, acá la tenemos un poquito más corta, en calibre 9mm. Kimber 1911, debemos tener alrededor de unos 10 modelos diferentes. Y acá tenemos otra Kimber 1911, esta es más tradicional, linda también, bella, una pistola de primer nivel mundial. La marca Kimber en Estados Unidos es una de las marcas más prestigiosas. En Chile no se conoce mucho la marca Kimber, pero es una de las marcas más prestigiosas, por lo menos en Estados Unidos. Y también les quiero comentar que Kimber, o sea, que también les quiero comentar que la 1911 fue imitada también por la pistola marca Six Sauer. Six Sauer 1911, calibre 9mm y calibre 45. Esta es una preciosura de pistola para los amantes de las armas, así como hay amantes que les gusta coleccionar relojes, hay personas que les gusta coleccionar estampillas, hay personas que les gusta coleccionar autos. Bueno, hay personas que les gusta, que nos gusta coleccionar armas de fuego de esta belleza única en el mundo. 1911, la Max Mitchell con alza de mira regulable, perfecto, gatillo modificado, seguro de gatillo y obviamente el seguro de empuñadura que la destaca como una de las pistolas 1911 más vendidas del mundo. Y posteriormente vamos a hablar de la Kimber 1911, al que le gusta en color inoxidable, ¿no es cierto? También la tenemos, alza mira regulable, gatillo, ¿no es cierto? Personalizado también en lo que es 1911. Y también si al que le gusta adquirir un arma económica, económica de las líneas Tauru, también está siendo fabricada por Tauru la pistola 1911, económica en calibre 9mm y en calibre 45. Perfecto, entonces amigos míos, les quería hablar de la 1911, de la boca ancha o de la M1911. Es una pistola realmente a nivel superior, coleccionista, deportista, cazadores, a las personas amantes de las armas. Somos más de 550.000 personas inscritas hoy día con armas inscritas y que nosotros respetamos la ley. No hay nadie en este año que se meta en problemas de las personas que respetamos la ley, los tenedores responsables. Por lo tanto, las 550.000 personas que tenemos las armas inscritas, somos personas que respetamos la ley. No somos de ese porcentaje que andan haciendo maldades por ahí, ¿no es cierto? Los delincuentes, ¿no es cierto? A eso me refiero. Y otro tipo de personas que andan con otras malas intenciones. Por lo tanto, les quiero comentar que Call 1911, la línea 1911, disponible en Art Market. Véannos en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y nos estamos viendo nuevamente. ¡Un abrazo! ¡Chau, chau!